César Gilderán quiere que Pedro Castillo se cae aislado. César Gilderán piensa de que Pedro Castillo se está distanciando del sector cerronista del gobierno. Y pone de ejemplo el hecho de que Pedro Castillo promulgó la ley aprobada en el Congreso que permitiría cremar los restos de Abimael Guzmán, que como sabemos, tuvo el voto en contra de la bancada de Perú Libre y el rechazo de su líder, Vladimir Cerrón, en su cuenta de Twitter. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Castillo, distanciándose del partido de Cerrón, del partido Perú Libre, de la bancada de Perú Libre, que sigue la línea de Cerrón, ¿cómo Castillo podría convocar a una asamblea constituyente para cambiar la constitución? No se supone que César Gilderán siempre ha criticado la constitución del 93, siempre ha criticado a los gobiernos de turno que mantuvieron el modelo económico y esa misma constitución nacida de un golpe de Estado. De ahí que no entiendo la actitud de César Gilderán, porque si Gilderán quiere realmente cambiar la constitución, tiene que entender que el presidente no podría hacer eso en solitario, aislado de su bancada de gobierno. En estos momentos la bancada de Perú Libre está impulsando la recolección de firmas para que se convoque a un referéndum para que el pueblo decida si quiere una asamblea constituyente. Si Castillo se separa de la bancada de Perú Libre, ¿en qué podría apoyarse para llevar a cabo esa consigna? Y habría que preguntarse si realmente Pedro Castillo todavía quiere convocar a una asamblea constituyente para tener una nueva constitución, porque según las informaciones que se tiene, Pedro Castillo junto con Pedro Franque en Estados Unidos en reunión con empresarios habrían dicho de que el gobierno no impulsa una asamblea constituyente para generar tranquilidad en los inversionistas y en los empresarios para que vengan al Perú a invertir. El tema es que esta fue una promesa de campaña. Algunos podrían decir, bueno, de repente Pedro Castillo quiere mostrarse como un gobierno que no promueve a la asamblea constituyente y que eso se lo deja al partido. El problema es que ello sería dividir los esfuerzos que debería tener toda la izquierda en sacar adelante la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente. Entonces, la actitud de Hildegard me deja mucho que desear, ¿no? Porque realmente, prácticamente aspira a que Pedro Castillo se quede aislado y eso no solamente le impediría cumplir con su promesa, si es que realmente todavía la quiere cumplir, de convocar a la asamblea constituyente, sino que incluso sería mucho más fácil que la bancada mayoritaria, que es la derecha, ¿no? Que en realidad no es una bancada, son varias bancadas, pero todas rechazan, ¿no? La posibilidad de la asamblea constituyente. Sería muy fácil para ellos, más fácil, poder, ¿no? Bacar a Pedro Castillo, ¿no? Que se supone es algo que Hildegard rechaza, ¿no? Porque él critica a Castillo, critica a Cerrón, pero supone que él se pone a esa derecha golpista. Entonces, no entiendo realmente el razonamiento de César Hildegard, ¿no? Me parece que se equivoca abiertamente, ¿no? Bueno, nadie le dice que no cuestiona a Cerrón, yo cuestiono a Cerrón y al Partido Perolibre, pero no entiendo realmente cómo, ¿no? Alguien que siempre ha criticado a los gobiernos de turno, porque los ha acusado de defender el modelo económico neoliberal, de no hacer ningún tipo de cambio. Alguien como Hildegard que criticó a Humala. Hildegard dijo que Humala se dejó someter por la CONFIEP, por los grupos económicos. Entonces, le pide a Castillo que se pare del Partido Cerrón, porque lo ve como un partido marxista, leninista, radical. Y incluso ahí, en sus razonamientos, también se equivoca a Hildegard, ¿por qué? El programa de Cerrón no es un programa radical. Es un programa reformista, que tiene posiciones más a la izquierda que Castillo, o que Verónica Vendorce en ciertos aspectos, bueno, pero no es muy diferente. En el programa de Cerrón se dice de que creen en la propiedad privada. Solo que ellos desean que se renegocien los contratos con las empresas que explotan el gas, la famosa nacionalización del gas, que no es la expropiación como lo cree la derecha, porque han hecho campaña con eso, diciendo que se quieren expropiar las empresas. Si uno lee el programa de Cerrón, ahí no se habla de expropiaciones. Hablan en un párrafo de que, en caso que no se pudiera renegociar, podría pensarse en la estatización, ¿no? Que venía a ser la expropiación, pero ya lo ve como un escenario, digamos, lejano al cual no quisieran llegar. De hecho, Evo Morales, que es uno de los líderes que más reivindica, Cerrón y también Castillo y Verónica Vendorce, no es que expropiado las empresas en Bolivia. Él renegoció los contratos de gas, incluso en Venezuela mismo. Si bien Chávez hizo algunas expropiaciones, la mayoría de las empresas en Venezuela siguen siendo privadas. El único gobierno que hizo una expropiación generalizada de las empresas, de la aburrecía nacional, del capital extranjero, fue la Revolución Cubana. Pero, por más castrista que sea Cerrón y también Castillo y Verónica Vendorce, porque todos han defendido al gobierno cubano, se han puesto a su lado cuando estallaron estas protestas, el 11 de julio, ellos no aspiran a eso. Me sorprende que Hilderán, que es una persona inteligente, crea de verdad que Cerrón, que era un gobierno de izquierda, radical, que por cierto, también habría que preguntarle a Hilderán, ¿cómo aspira a que haya un cambio profundo en el país, si no son como medidas radicales? Porque yo cuestiono el programa de Cerrón, porque realmente no me parece un programa radical, y en líneas generales pienso que no buscaría cambiar el modelo económico. De hecho, en Bolivia y en Venezuela no se ha cambiado realmente el modelo económico, si necesitan países capitalistas. Solamente que en el caso de Venezuela, por ejemplo, hay mayor presencia del Estado. Pero es un capitalismo estatista en todo caso, que encima Maduro está revirtiendo, eso es lo más increíble. Maduro en el último tiempo está haciendo un giro a la derecha, hay partidos de izquierda que lo están cuestionando por eso. Entonces, realmente no entiendo el razonamiento de Hilderán, de prácticamente fomentar la división en la izquierda. Eso lo único que facilitaría, repito, es una remetida de la derecha para bajar a Castillo y frustrar la posibilidad de que se convoque a la Asamblea Constituyente y cambiar la Constitución del 93, que Hilderán tanto rechaza, al igual que todos nosotros. Bueno, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre eso. Le pediría que comenten el video, le den like y se suscriban al canal. ¡Gracias!